¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? En este comienzo de semana donde las condiciones meteorológicas prácticamente en todo el país, exceptuando la porción noroeste, se mantiene el tiempo estable. Prácticamente no ha ocurrido ningún fenómeno que nos haya traído algún cambio atmosférico importante en toda la república, en especial aquí en nuestra zona centro-occidente. Siguen aumentando las temperaturas, el calor hace presencia ya en horas de la tarde. Pero veamos la imagen del satélite que nos muestra cómo se mantiene la estabilidad en todo el territorio del país, casi sin nubosidad, excepto aquí en el extremo noroeste, donde este sistema, que es una zona de bajas presiones, comienza a afectar con alguna nubosidad y alguna lluvia para el día de hoy, sobre todo en la parte norte de la península de California. Y en el resto del territorio, como les decía, casi sin nubes, buen tiempo en este momento en todo el territorio nacional. Pero veamos qué va a pasar en la zona metropolitana. El día de hoy, como les decía, aumentan las temperaturas, llegará hasta los 30 grados, 31 grados en algunos puntos del área metropolitana, 14 en el amanecer del día de mañana y muy poca nubosidad. Igualmente en la zona de Lagos de Moreno, 30 grados por la tarde, 12 en el amanecer. Para Colotlán, 31 por la tarde, 12 mañana temprano, o sea, el calor haciendo presencia ya allá en Colotlán. En Ciudad Guzmán, igualmente, 31 para la tarde del día de hoy, 12 mañana temprano. Y en Puerto Vallarta, por el contrario, la temperatura máxima más baja, 26, 27 grados, 17, 18 grados para mañana al amanecer. Y en Los Ángeles, en Los Ángeles hoy tendrán una temperatura de 77 grados Fahrenheit para la tarde, 51 mañana al amanecer, con muy poca nubosidad. Pero mañana habrá un cambio allá en Los Ángeles. Veamos ahora la zona metropolitana. Los próximos tres días continuará el calor en la tarde, 31, 30 grados, 14, 15 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, como les decía, un cambio. Comienzan a disminuir las temperaturas, sobre todo el martes y el miércoles, 62, 65 grados por la tarde, 43, 44 en el amanecer. Se va a sentir frío. Sin embargo, después vuelve la temperatura a ascender el jueves, 73 por la tarde, 48 en el amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!